Hola, yo soy Ana Jacob. Estoy aquí para dar las gracias a la Sociedad Interamericana de Psicología por haberme concedido el Premio Interamericano Orgelio Díaz Guerrero. Es un gran honor para mí recibir este premio, principalmente por compartirlo con personas que son de mucha estima y de mucha admiración en la historia de la psicología en Latinoamérica. Homenajeo a todos ellos, citando el nombre de Silvia Lane, una brasileña que ha hecho una gran contribución teórica, metodológica y también en el nivel de las prácticas para la psicología en Brasil. Quiero agradecer también a mi grupo de trabajo de Historia de la Psicología en la CIP, coordinado por Gonzalo Salas, de Chile, por haberme nominado para esta distinción. El grupo de trabajo es mi principal institución en la CIP, donde tengo muchos amigos y donde hemos hecho muchos trabajos en conjunto a lo largo de los años. Por eso, mi cariño y mi agradecimiento es muy especial a cada uno de los miembros del grupo. Por último, quiero agradecer también a mi universidad, la UERJ, por todo el apoyo que me ha dado a lo largo de los años para el trabajo en la historia de la psicología. Con la UERJ, yo he tenido alumnos, estudiantes de pregrado y de postgrado de excelente calidad, extremadamente cuestionadores, que me han hecho refletir mucho sobre todas las cuestiones que envolven nuestro trabajo. Por fin, quiero decir de la alegría de recibir este premio por su nombre, Rogelio Díaz Guerrero. Rogelio Díaz es un personaje de gran releve, no solo para la psicología en México, pero para toda la psicología en Latinoamérica. Con su trabajo sobre la psicología del americano, que cuestiona las ideas, los rasgos de personalidad considerados universales en nuestra psicología hasta entonces, él apunta un camino para el desarrollo de una psicología latinoamericana, que es lo que me parece lo más importante. Que la CIP sea siempre este espacio de contacto, de interacciones que nos posibiliten el desarrollo de nuestra psicología. Muchas gracias.